Hola, soy Carolina del Departamento de Aprendizaje Temprano y Preparación para las Escuelas del Condado de GUNED. Espero que estén muy bien. Padres y niños, en este día vamos a tener otro tipo de libro. Recuerden, padres, que es muy importante que ustedes lean todos los días y que estén lean juntos con sus hijos, que aprovechen esta oportunidad para compartir historias, para poderles enseñar diferentes vocabularios, diferentes colores, que ellos puedan coger un libro, poder pasar las hojas, no importa el tipo de idioma que tengan, lo importante es que tienen fotos y que ustedes se pueden guiar. En este momento el libro que tenemos es por Scholastic y se trata de los opuestos, que es un concepto que aprendemos en las escuelas, pero también es importante empezárselos a enseñar a los niños pequeños. Entonces, ¿qué es un op o oposite? Sería en inglés, ¿no? Entonces, este libro es bilingüe. Entonces, trae las palabras en inglés y en español, lo cual es bien importante porque ustedes pueden hablarle en los dos idiomas, ¿no? Entonces, empezamos. Mira, estos diferentes animales que son artesanías, que son hechos por una familia. Son artesanos de México. Y ellos prestaron este tipo de obras para poder realizar este libro, que me parece muy interesante. Ok, entonces vamos a empezar con la primera palabra, que se dice dormido. Está el dormido, parece como un perro. Ok, dormido. ¿Y cuál es el opuesto de dormido? Cuando estamos dormidos y estamos, nos levantamos. Entonces, ¿cuál es el opuesto? Dormido, despierto, despierto. En inglés sería sleep. Y el opuesto, the opposite sería awake. Entonces, dormido, despierto, asleep, awake. Miren las dos fotos. Y le muestran a los niños. Mira el animal, tiene bastantes spots o tiene bastantes lunares. Ok, aquí tenemos otro animal, es parece un tigre. Entonces, si ven este marco, miren la foto. Si ven este marco, ¿qué quiere decir? Que el tigre está adentro. Adentro. Y aquí el tigre está, lo opuesto sería que está afuera. Afuera está el tigre. Afuera de la caja o afuera del cuadrado. Ok, en inglés tendría inside, que está inside the square. Y the opposite sería outside. Outside. También pueden aprovechar con los niños en ese momento. No necesariamente tienen que usar el libro como tal. Pero también pueden mostrarles como si está dentro de una caja. O algo que está adentro, adentro. Lo que está afuera. Entonces, pueden utilizar también sus manos para hacer esta demostración de opuestos. Entonces, aquí, ¿qué vemos? Una mariposa bien alta. Entonces, está alto la mariposa. Y aquí está el otro tigre. Bajo. ¿Sí ven? Los opuestos. Alto y bajo. En inglés sería high and low. High and low. Miren el color de la mariposa. Bastante coloridos los fotos. Aquí está el otro. Que sería día, donde está el perro. Y noche. Día. Nos damos cuenta que hay un sol. Que es de día cuando sale el sol. Y está la luna, que es la que sale en la noche. Entonces, en inglés sería day. Y el opuesto, oposite, sería night. Entonces, aquí decimos, está mostrándonos el, la cara. La cara. Y el opuesto sería la cola. ¿Sí ven? La cola del gato. En inglés, entonces sería face. Y el opuesto sería tail. Tail. Entonces, es importante para adquirir un vocabulario en inglés y en español. Ok. Aquí vemos. Este sería izquierda. Este gato está a la izquierda. Y este otro gato, el opuesto, está a la derecha. Derecha. Izquierda. Derecha. En inglés sería left and right. Uh. Entonces, aquí vemos este tigre, cómo está. Abierto. Abierto. Y aquí está. Cerrado. ¿Sí ven la boca del tigre? El opuesto. Abierto. Y el opuesto de abierto es cerrado. Entonces, podemos también mostrarlo con nuestras manos. Es abierto y cerrado. Entonces, en inglés sería open and close. Entonces, pueden utilizar diferentes maneras para reforzar el concepto. Oh, aquí vemos una vaca. Grande y pequeña. Grande y pequeña. En inglés. Es big and little. Big and little. También podemos mostrarle a los niños que decimos. Es big o es grande. Y es little. O pequeño. Pequeño. Grande. Pequeño. Big. Little. Big. Entonces, aquí vemos que está. Long. Long. ¿Sí ven la cola del perro? Long. O largo. Largo. La cola del perro largo. ¿Y qué está? Corto. ¿Sí ven lo corto que está? En inglés. Long. Short. Aquí entonces vemos que hay dos que son iguales. Lo opuesto de iguales es diferente. Diferente. Iguales. Es decir que los dos animales están iguales. Aquí ellos dos. Hay dos, pero son diferentes. En inglés serían alike and different. Different. Aquí sí ven que hay bastantes animales, ¿no? ¿Sí ven aquí? Hay muchos animales. Y aquí hay pocos animales. Es decir que aquí hay muchos. Vamos a contar. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y aquí hay tres. O sea que aquí hay más. Entonces, mucho. Y el opuesto es pocos. En inglés sería many. Ok. Y en inglés el opuesto de opposite sería few. Oh, aquí miramos este animal que va bien. Rápido. Y el otro animal que suele ir más lentos. La tortuga va lento. Entonces, rápido y lento. En inglés sería fast and slow. Fast and slow. Es el opuesto. Es el opuesto. El opuesto. El opuesto. Aquí sí ven que estos animales van juntos. Van pegados. Entonces, juntos. Y aquí van separados. Y aquí van separados. Y aquí van más, con más espacio en la mitad. Separados. Entonces, aquí van juntos y separados. Entonces, aquí vamos a este perro que está sentado. 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 Y el opuesto de sentado es parado, ¿no? Sentado, parado. Y en inglés sería sitting and standing. Sitting and standing. Y aquí dice la culebra, la serpiente. Ven y dice hola. Y el opuesto de hola es adiós. Y en inglés sería hi and goodbye. Y este es el fin. Como les digo, padres, eso es un concepto que es importante que le puedan empezar a presentar a sus niños. No importa la edad, pero lo podemos hablar de los opuestos. Cuando decimos es alto, bajito, corto, largo. Hablar de esos conceptos a tempranada les va a ayudar mucho una vez que empiecen a entrar en la escuela. Espero que les haya servido esta historia, este tipo de libro. Y muchísimas gracias por su atención. Nos vemos pronto. Chao.